Muy buenas tardes. Hola David, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Primera pregunta que te quiero hacer, para quien no te conozca, ¿quién es Antonio? Bueno, pues ante todo, soy un apasionado del deporte y bueno, desde pequeñito. Primeramente empecé con fútbol y fue lo que me enganchó en deporte. Era pequeñito, era bueno, era un ratilla, jugando a fútbol, lo fui animando y bueno, profesionalmente, pues bueno, he llegado a ser semiprofesional hasta que el fútbol se convirtió en un deporte de riesgo y entonces, bueno, pues empecé, como siempre me ha gustado también muchísimo la naturaleza, pues empecé a hacer hiking, triking y poco a poco, pues me fui animando a hacer trail y bueno, y actualmente lo combino con bicicleta, es decir, al final el deporte siempre ha estado en mi vida, presente. Al principio, primeramente como hobby y después, bueno, ha sido como también parte de la terapia para evitar presión, evitar tensión, aliviar el estrés y bueno, en esta última época, desde que comencé con Oriox, también soy una persona muy afortunada, porque también he podido combinar el hobby con mi trabajo. Decirte para ti y la gente que nos está escuchando, que al final nosotros, yo nací en Arnedo y provengo de una familia pues que hemos tenido siempre muchísima relación con el calzado, porque mi padre en 1972 pues abrió una empresa, anteriormente había estado trabajando en Arnedo en otras empresas y decidió el paso de ponerse por su cuenta y bueno, siempre, como digo yo, he tenido que sufrir el calzado, ¿no? Bueno, no está mal, no está mal. ¿De dónde eres, has dicho? De Arnedo, Arnedo, la Rioja, sí de Arnedo. Arnedo es un pueblo que tiene unos 15, 20 mil habitantes y bueno, es un foco importante de calzado, hay muchas empresas de calzado en Arnedo, sí. No, no sabía. No lo conocía, ¿no? Bueno, no lo has dicho, eres el dueño de Oriox. Sí, soy el gerente de Oriox, Oriox pertenece a mí y a mis hermanos, pero bueno, yo soy la persona que se encarga de la gestión y del día a día en en la empresa, sí. ¿Por qué ese nombre? Bueno, yo creo que fue una especie de, intentamos que Oriox sea una especie de alegoría a la montaña, ¿no? A nuestra pasión, ¿no? A ese encanto que tiene la montaña y y Or es Oriente, Oth, Occidente y la X es un denominador común que mezcla los dos, ¿no? Y un poco el significado fue pues que en Oriente y Occidente pues nos separan, hay un salto cultural, saltos religiosos, saltos políticos incluso, pero una vez que te metes en la montaña todo eso desaparece y la X lo que hace es, digamos, es mezclar, ¿no? La X es de mix, mezcla a toda esta gente y cualquier persona que necesite ayuda de otra persona que esté en la montaña siempre cooperamos, siempre nos ayudamos unos a los otros y bueno, hay una unión, ¿no? Entre la gente, entre los montañeros y ese es el significado de Oriox. Joder, qué bonito. Oriente y Occidente, X, la X de mi unión, ¿no? Qué guay, mola, mola, me gusta, tampoco lo sabía. ¿Por qué comprar Oriox y no comprar otras zapatillas? Aparte de por qué somos los mejores. No, yo lucho por Oriox y yo siempre digo lo mismo, que no existe el calzado perfecto, muy difícil, porque lo que te ofrece un calzado pues lo penaliza al otro y nosotros, yo simplemente digo que la gente lo que tiene que hacer es comparar, nosotros intentamos hacer las cosas muy bien y que luego tiene una oferta muy grande para comprar la marca que quieran. Yo, lógicamente, nosotros en Oriox hacemos las cosas con muchísima ilusión, somos deportistas, somos zapateros y bueno, sabemos lo que nos llevamos entre manos. Lógicamente, es un sector muy marquista donde muchas veces el comprador no son compradores lógicos, los cuales me incluyo. Yo, en este caso, el calzado sí, porque sé lo que es, pero con otro tipo de producto, pues no somos, somos compradores compulsivos y lo primero que relacionamos es si conocemos o no la marca. Entonces, bueno, pues salvando la distancia, que poquito a poco, pues Oriox se irá conociendo cada vez más, el producto es muy bueno, es muy técnico y tiene una calidad-relación-precio muy buena. No sé si con eso puedo contestar un poco a... Sí, podría valer. ¿Se fabrica en España? Sí, ahí nosotros, como te he comentado, tenemos dos puntos de producción en España y bueno, hay muchos productos que también fabricamos en Asia. En Asia tenemos una oficina comercial allí y vi una persona que está trabajando para nosotros durante todo el año y se compran muchas materias primas, porque muchas de las materias primas que se deslocalizaron hace muchos años en Europa, pues solo las puedes encontrar en Asia, de hecho, pues muchos distribuidores de materias primas que hay en Italia, en Comunidad, en España, pues las importan directamente de Asia. Entonces, bueno, pues al final nosotros tenemos 50 personas en plantilla, dos empresas y cerca de las 3.000 personas fuera, digamos, de las paredes de la empresa, pues cosiendo para nosotros, porque el cosido, que es la parte, digamos, de que no es la suela, es el cosido, para ensamblar las piezas... Si vas a eso... Pensaba que lo veías. El cosido es lo que más tiempo lleva en el calzado, tanto en tiempo como en dinero. Entonces, pues lógicamente lo deslocalizamos de la empresa y, bueno, el cosido, pues hay centros en La Rioja que se hace cosido, pero también se hace mucho en Asia, se hace mucho en India, se hace mucho en Rumanía, en Marruecos, en países donde la mano de obra es barata. Eso es algo que te explico, pero que lo hacemos nosotros, pero que también lo hacen todas las marcas. Sí, sí, no, no. Eso es algo... Creo que es algo... No nos queda... No nos queda otro. Sí, sí, totalmente entendible. ¿Por qué meterse en las OCR? ¿Venís de la montaña, tal? Y habías presentado recientemente, por decirlo así, en la OCR, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante focalizado en acelerar el proceso de conocimiento de marca en Orioles. Y, bueno, después de un estudio de mercado, pues, bastante exhaustivo, donde realmente los números tampoco eran grandiosos, ¿no? Porque sí que el mercado de la OCR es un mercado pequeño en comparación con otros mercados, como por ejemplo puede ser el trail running o el mercado de tricking. Pero sí que es cierto que observamos que no estaba masificado por las marcas, con lo cual teníamos una oportunidad de abordarlo, ¿no? Siempre pensando en que hay que sacar un producto, primero hay que aprender un poco, porque sí que, así como yo estaba muy familiarizado con el trail de carreras de OCR, pues la verdad es que no sabía mucho, no. Y, bueno, pues lo que hicimos es, bueno, pues informarnos primeramente, porque el calzado al final lo tienes que adaptar al medio, ¿no? A las carreras y a lo que demanda el corredor de OCR, que en cierta forma es muy parecido a lo que demanda el de trail, pero también hay muchas diferencias. Esa iba a ser la siguiente, ¿por qué coger una zapatilla tipo modelo Esparta, modelo Malmo y no coger una de trail? Pregunto. En cuanto a Oreos. Sí, pues la ventaja diferencial es sobre todo los materiales. Los materiales, todos los materiales, sin entrar en detalles, porque si no sería complejo. Todos los materiales tienen que ser materiales que estén preparados para soportar, para, digamos, evacuar el agua muy rápidamente. Que el calzado, por decirlo de una forma sencilla y que todo el mundo nos entienda, no haga choc-choc cuando salgas de un río. Y que estés con ese choc-choc, pues el resto de la carrera, ¿no? Y luego también, algo importante es que sean ligeros y luego el caucho, que tiene que tener un grip, lo suficientemente bueno para que haya tracción y que puedas avanzar favorablemente en los obstáculos, pero también lo suficientemente resistente como para que no se te vaya en tres carreras. Bien, bien, bien. Vuestras suelas son Vibran, ¿no? No, nosotros trabajamos con Vibran, pero estas suelas las hemos desarrollado nosotros directamente. Todas las suelas que, por ejemplo, modelo Esparta, es una suela nuestra. El modelo Malmo es un desarrollo nuestro. O sea, la suela Malmo es una suela Oriox. No sé si lo puedo ver ahí. Ahí se ve, sí. Le doy la vuelta, está al revés. Se ve perfecto, sí. Muy bien, vale. Entonces, lo mismo que esta otra, que es la nueva. Sí. Vale. Por lo mismo. Y bueno, inicialmente esta también, que es una suela que está y asistía, ¿vale? Pero hicimos unos pequeños retoques para adaptarlas al deporte. Mira que tengo los dos modelos, el Malmo y el Esparta, y nunca me he fijado en la suela. Sí. Te lo prometo. He visto el taco hecho así, clic, clic. Vámonos. Sí, sí, pero no me he fijado de decirlo. De hecho, digo, Vibran. Sí, no, en tricking trabajamos con, solemos trabajar bastante con Vibran también. Sí, pero en este tipo de, en este tipo de, para este tipo de, para este tipo de deporte, para OCR, preferimos desarrollar algo, pues, pensado para OCR. Vale. No la tenía apuntada, pero, pero surge, va surgiendo. ¿Qué suela es mejor? Perdón. ¿Qué suela es mejor? Pues las dos olas son, son muy buenas. Lo que pasa, bueno, la diferencia es, por ejemplo, el modelo Esparta, tiene un drop de 10. Y quizás, eh, es, tiene un poquito más de amortiguación. Vale. El modelo Malmo, eh, es un poquito, es un poquito más duro, ¿vale? Eh, tiene un drop de 6. Eh, la horma es un poquito más estrecha, ¿sabes? La de la Esparta es un poquito más ancha. Entonces, bueno, pues cada uno, cada, son suelas muy diferentes, que realmente, eh, yo el Malmo, pues la suela del Malmo, es, está muy orientada hacia, 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 hacia personas que tengan una técnica de carrera buena, eh, y luego también hacia terrenos, cuando son, los terrenos un poquito más blandos. O, cuando las carreras son con mucho agua y, eh, no son más, más, máximo 12 kilómetros, por ejemplo. La Esparta daría para más, ¿no? ¿Modelo Esparta? Y la Esparta son las que yo normalmente hago trail y, 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 bueno, la verdad es que yo siempre digo que son unas todoterreno. Sí, son todoterreno porque al final son, eh, es un zapato, es un zapato técnico, eh, pero a su vez sencillo, ligero, resistente, y con, con una amortiguación. Es una actuación bastante, bastante interesante. No digo que no sea mejorable, lógicamente, pero sí está muy bien. Vale. Por extrapolarlo a una, a una carrera, ¿vale? Vamos a poner Esparta como ejemplo, ¿vale? Sí. ¿Modelo Malmo sería para, eh, la Spring, por ejemplo? Sí, correcto. La Super Jazz ya se nos quedaría a lo mejor un poco más justita, ¿no? Sí, sí. Y la Esparta nos valdría para hacer una trifecta, por ejemplo, podría ser. Sí, eh, sí, bueno, yo creo que para hacer una, sí, la Esparta, con una Esparta puedes hacer una trifecta. Vale. Una Spring sería para el modelo Malmo, sí, sí, ya, voladoras y rápidas, ¿no? Vale. 255 gramos, que es un peso muy ligero, ¿sabes? Y, bueno, con un buen grip y muchísima estabilidad, porque algo de lo que yo siempre he hecho hincapié y que no he seguido a nuestros competidores en calzado de OCR, es la parte del talón. Bueno, la parte del talón es, no sé, ¿quieres que me extienda o...? Sí, sí, sí. Vale. La parte del talón... Sí, pues ahora te voy a contar una cosa. Sí. Fue culpa mía, ¿eh? Te hago la interrupción y luego ya, pero te va a venir muy bien como hilo. Sí. Puse las Malmo para un kilómetro vertical. Eran siete de subida, bueno, seis y algo de subida y casi ocho de bajada. Sí. Yo dije, esto para subir va a ser, hostia, esta zapatilla. Ahora, bajando sufrí, porque, claro, ya llevaba muchos kilómetros. Y los talones se me quedaron, madre mía. Aparte me llovió, me llovió un montón. Sí. Un montón. Dale, perdón. Pero se te quedaron en qué sentido, en qué... Me salió una polla que me moría. Sí, sí. La verdad es que yo siempre... ¿Y qué fue? ¿El primer día que las utilizaste? ¿O las habías utilizado ya? Las habías usado ya, pero nunca tantos kilómetros. Las habías usado para seis, siete kilómetros. Sí. Ya me pasé un poquito. Montaña. Sí, yo siempre recomiendo... De todas formas, eso te pasaría con el azul, ¿verdad? Con el color azul. Sí, bueno, yo siempre recomiendo, sobre todo el color azul, quizás el contra fuerte que le pusimos es más duro de lo... Es más, un poquito más duro. Y ya en el Malmo rojo lo pusimos un poquito más blandito. Yo lo que quería, lo que intentaba es la importancia de la plantilla. Esta plantilla es termoconformada. Digamos que tiene... No sé si se puede ver ahí en pantalla. Tiene... Aquí es una ondulación, como si fuera un barquito. Sí. ¿Vale? Y eso dentro del calzado, eso es algo muy, 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 muy importante. Porque si... Porque esto significa que el talón va justo a su sitio, ¿no? Baja un poco la pantalla. Y así, cuando resulta que el contra fuerte es un contra fuerte que es duro o semirrígido, eso lo que hace es darte muchísima, muchísima estabilidad. Muchísima estabilidad. Entonces, es importante porque hace que el tejido adiposo, que se llama, o la grasa plantar, que es la grasa que tenemos todos en la planta de nuestro pie, pues se quede fijada en el zapato y no se mueva. Bueno, lógicamente, sí que es... Yo siempre aconsejo con este tipo de calzado que además, para que no salga, no se acumule el agua, los materiales no son tan... Inicialmente no son tan cómodos y tan esponjosos como en un calzado de trail, ¿sabes? Entonces, pues siempre recomiendo ponerse un poquito de esparadrapo en las zonas donde preveemos que alguna vez nos ha hecho razadura algún otro tipo de calzado, ¿sabes? Incluso yo también lo hago, también lo suelo hacer siempre. Ya te digo que sabía que me pasaba de kilómetro, era consciente de que me iban a hacer daño, ¿eh? O sea, no me pilló de sorpresa, lo sabía, porque sabía que eran más kilómetros de los que se supone para los que están diseñadas, pero me venían muy bien para subir. Claro. Joder, son mil metros de desnivel en seis kilómetros, o sea, quiero comodidad, ya veremos cómo bajamos. Y fue en el llano, en cumbre, ahí ya dije, buf, me está rozando, me está rozando, y al empezar a bajar dije, guau, vamos a sufrir esta bajada. Eso es una faena, porque lógicamente al final te estropea la carrera. Bueno, lo tengo claro, para la próxima lo que voy a hacer es que... Y los entrenamientos de los días de después también. Sí, eso sí. La próxima vez lo tengo claro, subo con las Malmo, cuando llegue arriba me cambio, ya Spartan y parando. Ahora que tengo las dos... No, la Spartan muy cómoda, ¿eh? La Malmo también, ¿eh? Sí. Malmo, que también hago canicross, me gusta mucho correr canicross con Malmo, más que con la Spartan, fíjate. Pero luego Spartan es como un colchón ahí puesto, muy cómoda. O la Malmo también está en esta zona que en principio se diseñó para facilitar cuando se sube la cuerda. También se hizo con un doble sentido para, lógicamente, el corregir la pronación. Hay mucha gente que el arco plantar lo tiene un poco hundido o incluso si no lo tiene hundido al andar, lo hunde un poquito al correr. Y esto lo que te hace es, digamos, de... Pues emula una pequeña plantilla ortopédica y lo que hace es sujeción de que ese arco plantar no te baje más. Yo, por ejemplo, en la pierna izquierda tengo ese problema, sin embargo, a la derecha no. O sea, fíjate cómo somos. Y la verdad es que muchas veces, dependiendo de lo cargado que tenga la planta del pie, y los kilómetros que he hecho durante esa semana o ese mes, pues hay veces que necesito correr con estas para que me sujeten un poquito más el arco. Y no se me cargue tanto la fascia. Bueno, pues las has diseñado así muy sutilmente, el modelo Etna Pro 21, ¿no? Sí. El modelo de Albert Soler, como lo conocemos en la calle. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos cuentas de ese...? Pues ha sido una experiencia muy bonita, porque al final es la primera colaboración que hacemos con un corredor, yendo de la mano entre... Pues lógicamente yo testo el calzado, porque me gusta mucho y corro todas las semanas dos días, tres días por la montaña, pero claro, no a esa velocidad. Entonces, bueno, que esté testado por Albert Soler, que además tiene la ventaja de que también ha corrido con otros calzados, con otras marcas, y que tiene muchísimos años de experiencia y es un número uno en lo suyo, pues lógicamente, pues da un plus a la marca, ¿no? La verdad es que después de estar también colaborando con diferentes marcas, pues tenía la ilusión de hacer un proyecto también suyo, y bueno, nosotros hemos puesto todos los medios, todos los medios sabidos y por haber por qué se haga realidad. Sí que es cierto que la pandemia nos ha partido un poquito por la mitad, porque claro, todo se ha ralentizado bastante, pero bueno, con mucha alegría, con mucha ilusión. Bueno, el lanzamiento del modelo va a ser en julio, y bueno, estamos ya ultimando detalles para que el modelo Etna, que hace honor a un volcán italiano, pues explosione. ¿Sobremos más o menos día de julio? Pues sí, la previsión es primero de julio, pero claro, es complicado porque los transportes están sufriendo mucho, las materias primas en muchos de los casos llegan tarde, como consecuencia del COVID todo está muy cambiante, las plantillas están al 50%, hay muchos trabajadores que trabajan pues con menos horas, con más distanciamiento, menos compañeros, y todo eso hace que el mundo esté un poco a ralentir. ¿Pero el modelo está ya terminado? ¿Ya ha dado el visto bueno al ver? Sí, este es el modelo que se va a fabricar, y esta es la última muestra que se ha testado al ver, y bueno, ya hemos dado el ok. Como con un calcetín, ¿no? Además. Sí, este modelo, bueno, voy a intentar explicarte de la forma más sencilla. Vamos a ver el modelo, voy a empezar por la suela, ¿vale? Esta suela es un desarrollo nuevo que hemos hecho con él, con Albert, y bueno, no sé si podéis ver los tacos, están bastante distanciados para que evacúen el barro de la mejor forma posible. No sé si tú te avisas, has jugado alguna vez a fútbol, no te ha gustado. Bueno, pues aquí hemos puesto un taco largo, que se dice. En esta zona hemos puesto, tiene 8 milímetros de taco, pensando que tanto el Malmo como el Esparta tienen 4. Entonces, es el doble de taco para poder avanzar sobre terrenos húmedos con facilidad. Pero a la vez, cuando corres por terrenos secos, el taco no se degrada, ¿vale? Y tampoco se nota. Entonces, creo que aunque estemos en el sur de Europa, también tenemos que ser ambiciosos para poder exportar la zapatilla. Y que en zonas del norte de Europa, donde las condiciones climatológicas son de más agua, el calzado opere debidamente, ¿no? Y evacúe el barro, pero a la vez que el taco sea lo suficientemente prominente como para poder evolucionar en zonas de barro. Luego, en la parte de adelante son 6, hemos bajado un poquito. Aquí son 8, aquí es 6 y en la parte de atrás entre 5 y 6, ¿vale? Bueno, esta suela sí que tiene muchísima amortiguación. Con este zapato se puede hacer trail perfectamente, pues igual que con el modelo Esparta, pero podemos alargar la distancia, podemos hasta correr ultras. Tiene una amortiguación que es una auténtica pasada. Tanto en su componente, que es este, este donde estoy yo aquí, que se llama EVA expandido, es un polímero de baja densidad que lo que hace es amortiguar como si fuera el sistema Boost de Adidas, ¿vale? Pero adaptado a un calzado de trail, ¿vale? Después de un año que ha sido testado, fenomenal. Tanto Albert Soleil como también alguna incorporación que hemos tenido, yo mismo que también lo he estado testando, la verdad es que muy contentos con cómo se comporta el zapato y cómo avanzas con él. En la zona de aquí, esto es caucho. Sí, esto es caucho para que no se degrade, porque este material es muy blandito, ¿vale? El que he dicho. Ah, sí. Blandito. Entonces, para que no se degrade cuando se suba algún obstáculo o la cuerda, pues esta protección, ¿no? Que también, como os he comentado antes, sirve para la pronación, ¿vale? ¿Qué más cosas? Interiormente, aunque el taco y la densidad, esta zona es muy proactiva, la zona de aquí es bastante proactiva, pero aún así lleva 0,5 milímetros de una capa de TPR, que se llama, que es un protector para cuando las zonas sean duras y con muchas rocas. Que no se sienta el corredor, que se despreocupe, ¿no? El corredor de la zona por la que está corriendo, ¿no? Que no diga, Austria, o sea, aquí tengo que ir con cuidado porque es una zona muy rocosa y, joder, como me clave alguna roca, voy a ver las estrellas. Eso es lo que intentamos. Después, igual que todos nuestros modelos van cosidos, para que, lógicamente, si hay algún tipo de despegue o lo que sea, como consecuencia de un roce con una roca o con un obstáculo, pues el cazado puede seguir siendo aprobable porque está cosido. Igualmente, en la zona de aquí tenemos el sistema Shark, ¿vale? Que se llama sistema Shark porque emula a las branquias de un tiburón, ¿vale? Y lo que hace es, claro, es de forma como una branquia para que no entre el barro, pero que salga muy fácilmente cuando, con la presión del peso del cuerpo del corredor, que evacúe el agua. También lo evacúa, lógicamente, por el textil, ¿vale? Pero bueno, por esta zona también es muy importante porque la diferencia de evacuación entre, por ejemplo, el Malmo y el Esparta, pues es casi el doble en el Malmo. ¿Por qué? Por los agujeros que tiene, ¿no? Por el sistema Shark. Entonces hemos intentado hacer algo aquí y lo mismo. Una vez que hemos pensado que hay más kilómetros que recorrer con estas zapatillas porque puedes hacer ultras, también hemos pensado que cuanto más kilómetros, más riesgo, ¿no? Y más arena y más cambio de terrenos, ¿no? Entonces, hemos querido asegurar al corredor que no se tenga que parar para quitarse una piedrita o tener cualquier tipo de inconveniente en la carrera y por eso hemos hecho un calcetín 360 grados y es imposible que te entre nada, aunque estés corriendo en el desierto. Creo que es algo bastante innovador también y que va a aportar un plus de innovación, ¿no? Porque es un poco lo que estamos buscando en Orios, ¿no? No hacer modelos por hacerlos, sino una vez que hacemos un modelo pues que tenga una diferencia cualitativa e innovadora con respecto a lo que hay en el mercado. Luego también el sistema de cierre, en vez de ser los cordones tradicionales, pues hemos puesto un sistema que también es parecido a los que tienen otras marcas, que nosotros no lo hemos puesto en este modelo el primero y bueno, es un sistema de cierre que lo que hace es bueno, pues asegurarte y bloquear el cordón, ¿vale? Luego, como no, nuestro bolsillito aquí interior para poder guardar, que no es fácil hacerlo con el calcetín, para poder guardar este mismo cordón y que no moleste durante la carrera. Aquí lo mismo, interiormente el Malmo y el Esparta lleva esto en esta zona, esto es un estabilizador, ¿vale? Esto azul, este en este caso lo hemos puesto por fuera, es un estabilizador porque es un plástico duro para que el zapato flexione por donde tiene que flexionar, ¿vale? Y que el resto del pie esté estabilizado y no haya, con tanta más estabilidad, pues menos problemas de lesiones, ¿no? Sí, sí. Bueno, básicamente es eso lo que... ¿Dirías que es la joya de la corona de Oriox? Yo creo que sí, desde el punto de vista de corredor, creo que sí, y desde el punto de vista de fabricante, creo que también. Ahora lo que tenemos que hacer es, lógicamente la producción salga bien, salga igual de bien que los prototipos, esa es nuestra tarea y bueno, y salga de mercado, si hay mercado, lógicamente vamos a hacer una campaña de lanzamiento del producto y bueno, al final es un reto como que tiene su paralelismo con las OCR, ¿no? Sigo preguntándote, ¿por qué modelo Etna y no modelo Albert Soleil directamente? O sea, al final son las de Albert Soleil. Sí, bueno, es algo que lo comentamos con él también, es algo que nosotros no lo hemos decidido al unísono. Él también pensó que como persona también pues que le hacía ilusión el proyecto, creyó conveniente que quizás fuera mejor poner un nombre que no tuviese nada que ver con Albert Soleil por si pues hubiese corredores que no quisieran ponérselas, ¿no? porque si fuera el modelo Albert Soleil, de hecho el modelo inicialmente se llamaba Albert o modelo Soleil, ¿sabes? Pero lo cambiamos por si no sé, quizás era demasiado directo. Bueno, yo que sé. Sigo preguntándote, esta ya es más jugosa y seguramente la gente, o esto lo pondremos unos días antes de que lo saquéis, espero. ¿Cuánto va a valer? Sí, son 129,95 euros. Más que la Malmo, ¿no? Muy poquito más, ¿no? Sí, muy poco más, sí. Sí, estamos ahí en una franja que bueno, que al final pues un poco lo que estamos hablando son modelos técnicos que te pueden gustar más o menos en función de lo que vayas a hacer, pero que el precio tampoco tiene que ser un precio desorbitado. Bien, me parece bien, vamos. Por cerrar el tema al ver, esta también es muy, muy bonita esta pregunta. Antes corría con otras zapatillas y ahora corre con Oriox. Imagino que esa negociación no fue ni fácil ni barata, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fue bastante sencilla. sí, sí, porque bueno, él desde el primer momento puso encima de la mesa su ilusión, fue claro, la verdad es que es muy claro y bueno, nosotros pues nos encanta que la gente también sea clara, lógicamente. y fue claro y él lo que realmente él quería era pues sacar un modelo sacar un modelo con su nombre y bueno, la verdad es que fue una negociación la verdad es que muy, muy, muy sencilla muy sencilla y muy, muy corta además porque claro los dos teníamos unos objetivos que accedimos inmediatamente con lo cual pues bueno empezamos a trabajar rápidamente lástima que el COVID nos ha frenado pero bueno nos hemos perdido la ilusión durante ningún momento y bueno y aparte bueno pues el COVID al final te ha dado nos ha dado también un poquito de margen para también testar el producto mucho más vale vamos a meternos también cosas cosas paralelas a Orios pero que tienen relación con Orios que son los atletas profesionales y los embajadores vale vamos a empezar por los profesionales tenéis al Pro Team de Spartan y después fuera tenéis a Irati ¿no? sí 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 bueno este año este año al final este año tenemos cuatro embajadores están al Versoley Irati Alejandro Samper y Elena Rueda en cuestión de atletas tenemos cuatro y después por otro lado el proyecto de embajadores que fue un proyecto que se realizó el año pasado y que bueno lo que pretendemos es pues eso pues hacer un grupo de personas que representen los valores de la marca unidos también por un denominador común que es el que es el deporte que es el es el deporte del OCR y que bueno y que y que además personas que pues que confían en la marca y que lógicamente la empresa en sus comienzos no no puede desmerecer a esta persona que ha dado el paso de creer en una firma española porque muchas veces es complicado cuando cuando no tienes una marca y bueno pues haremos un un programa de embajadores que bueno pues con cosas con sorpresas y con ventajas para para ellos yo estoy ahí no no comento nada nunca me vais a echar yo soy consciente que me vais a echar porque no participo en nada lo leo de vez en cuando bueno es más ahora me ha venido muy bien porque habéis metido a un embajado que me dice oye métete que esto es importante esto bueno se está hablando mucho pero no es importante me va haciendo como el resumen y si es importante me paro y lo leo y si no sigo estamos invadidos estamos invadidos por las redes sociales y es un poco es un poco locura que yo estoy ahí con mucho con mucho cariño pero que no comento no bueno yo vamos a ver lo bueno de tener de tener de tener muchos miembros en un grupo es que te puedes permitir el lujo de que desaparecer y aparecer cuando quieras porque siempre hay salsa nos nutrimos también de mucha información que nos cuentan de fotos de cosas que se hacen ahora hemos creado un grupo en Strava también también hemos creado un grupo en la red esta de no me sale el nombre Wikiloc para gente que hace senderismo bueno pues al final siempre intentamos ser una firma cercana a la gente y bueno y estar ahí ¿no? estar ahí en el mundillo entre deporte naturaleza y inmunación que son nuestros tres pilares yo usaba antes mucho Strava pero vi que aquello era la vieja albisillo a ver qué tiempo ha hecho este a ver qué tiempo y al final me lo quité por lo mismo por decir es que al final estoy cotillando a todo el mundo yo me he dado de alta hace poco y cuando termino las carreras es triste digo es que me hace ilusión ver lo veía en el reloj ¿no? no, está bien está bien no hombre la idea mola la idea mola muchísimo lo mismo me lo tendré que abrir para esto pero bueno ¿cómo es el proceso de elección de embajadores? pues en principio son han sido gente que se ha interesado por que que ha comprado que se ha interesado por por la marca entonces en cualquiera de esas dos condiciones pues se explica qué ventajas tiene y lógicamente voluntariamente si la persona se quiere hay muchísima más gente de los que estamos dentro del grupo porque hay mucha gente que ya sabes que las redes sociales pasan pero bueno el grupo de embajadores no lo sé ahora mismo porque está bastante más encima de ello mi compañero Dani pero en Viver te refieres si en Viver son 68 pero hay más hay muchos más yo creo que pasan de los 100 juli sí 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 estoy yo ahí bueno pues me da mucha pena pero estamos llegando al final y te voy a ir haciendo las últimas preguntas top 5 siempre hacemos un top 5 que si atletas que si un montón de cosas contigo lo voy a dejar solo en carreras si para ti mejores carreras de obstáculos nacionales pues a ver me gusta me encanta lógicamente Spartan la legión me encanta porque porque el paraje y bueno ese lo he hecho yo no con obstáculos lo he hecho en trail y la verdad es que el sitio es muy 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 bonito y la verdad es que a ver no sé ahora me estás me estás haciendo pensar porque es algo que no me que no me no me viene a la cabeza así tan sencillo no sé no lo sé me ah bueno en Spartan claro habría que diferenciarla de Spartan y sí pero bueno de Andorra especialmente quizás sea sea especial y legión la verdad es que las demás yo no digo que sean mejores ni peores pero sí que a mí me gusta como corredor de trail sabes corredor CR no he corrido pienso probarlo algún día pero tengo dos calificaciones en los hombros y los obstáculos de colgarse me van muy mal entonces el día que lo pruebe y tal pues pero siempre me declino un poquito más a lo que tiene trail sabes entonces bueno de momento son las que más me han las dos que más me han me han gustado y las demás he estado en he estado por ejemplo en un broken pero he estado en un broken estuve en un pueblo cerca de Logroño que era Rincón de Soto no Rincón de Soto creo que fue y era un circuito muy urbano que se salía un poco a zonas que bueno pues que no eran el paisaje no era muy chulo y tal y entonces bueno pues sí que sé que hacen muy buenas carreras sabes pero no me ha tocado no me ha tocado de ninguna vale 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 bueno pues hemos hablado también tiene fama de hacer muy buenas carreras y supongo que tendrá un poco de todo pero bueno me quedo con las que conozco que son Esparta y Legión venga vale vale bueno hemos hablado mucho de de Oriox lógicamente bueno pero ahora quiero conocer a Antonio vale al hombre detrás de Oriox vale las siguientes preguntas son para conocerte de verdad en profundidad vale preparado preparado vale tortilla de patata con cebolla o sin cebolla con cebolla uff que van en piezas pizza con piña o sin piña perdona la pizza con piña o sin piña la pizza dices pizza ah sin piña bueno vamos cerrando esta mierda la vamos a ir cerrando gazpacho con pepino o sin pepino me como los dos me encanta si me dices con ajo o sin ajo te digo sin ajo pero pepino me gusta con pepino y sin pepino si te gusta con pepino nocilla o nutella pues no me no me gusta mucho el chocolate bueno ya está no estamos coincidiendo tú y yo mucho a veces con las dos siguientes lo arreglamos pasión de gavilanes o rebelde rebeldes en esas si hemos acertado no no venga a ver si vas a por la directa venga y no aciertas ninguna conmigo no coincidimos en ninguna huecos de tronos o vikingos vikingos coño una venga coincidimos en una bien vale pues hasta aquí la entrevista pues hoy hemos puesto otra cosa perdón perdón una pregunta que me tienes que hacer tú a mí pues a ver una pregunta de tu zona por ejemplo o una persona he visto bueno te voy a hacer dos si no te importa te he visto en varias fotos con un kimono de practicas judo taekwondo jiu-jitsu estoy empezando ahora si y estás empezando si si muy bien y has empezado en el confinamiento en la época empezó justo después del confinamiento de hecho el confinamiento fue el clip de decir tengo que hacer cosas que me apetecen hacer y era una cosa que llevaba ya mucho tiempo con ganas de practicar ese arte marcial y te parece bueno es muy útil es defensa personal si reducciones estrangulaciones inmovilizaciones si si antes completito si o sea que bueno haces haces honor a lo que has comentado antes a tu fama que es muy difícil que mi entrenador personal se volvería loco mira yo hay tres personas a las que volvería loco vale el que me recomienda los vídeos de youtube si o sea eso es para un esquizofrénico o sea se ha vuelto loco o sea el que me recomienda los vídeos de youtube se ha dado de baja el de los pedidos de amazon si el que prepara mis pedidos de amazon también se ha dado de baja por depresión y si tuviera un entrenador personal también se daría de baja por eso no puedo tenerlo porque me gustan todos los deportes intento practicar todos los deportes y como te he dicho antes asumo que no voy a ser bueno ninguno porque me gusta todo entonces es como deja todos los deportes y practica uno pues no si es que todos tienen una cosita que los hace especial entonces ¿por qué no hacerlos todos? no yo sí sabes lo que me pasó a mí que yo cuando dejé el fútbol se creó un gran vacío en mi vida en cuestión deportiva porque yo me lo he pasado aparte de que me gustaba lo más importante es cuando disfrutas un deporte que verdaderamente te gusta y probé 250.000 cosas incluso bailes sevillanas y sí cosas totalmente que no tenían nada que ver una con otra porque lo que quería es que bueno esas cuatro horas a la semana o cinco compensar llenarlas con un hobby que realmente me gustara y bueno y al final yo creo que que es importante probar muchas cosas para luego pues tener tener una elección clara de decir mira pues realmente todo lo que he probado me gusta esto y voy a hacer esto y esto es que yo yo soy un calientacabeza es que el problema es que te gusta todo me gusta todo tú me dices vamos a correr por esa montaña vamos vamos a hacer un triatlón vamos vamos a practicar yujitsu vamos todo ahora me da entraña a todo el mundo pero yo me lo paso muy bien bueno has dicho que me ibas a hacer dos una ha sido lo del kimono y la otra si la otra fue lo que pasa que fue hace tiempo y lo apunté en algún sitio porque claro escuché que Cáceres ciudad que a mi me parece espectacular muy bonita que había un mineral había un mineral que era muy importante y que se explotaba ese mineral desde hace tiempo que mineral era era no sabes puede ser la cal no lo sé había minas de cal puede ser minas de cal de hecho ahora es como un pueblo o sea como un barrio muy malo que se llama las minas es al de Amoré pero se conoce como las minas y es porque era un poblado minero ya eran minas si no me confundo eran minas de cal todavía están por ahí vamos no están en activo pero están abiertas las las rutas que han hecho y demás es bonito y después como que que se estaba intentando replantear dentro de la comunidad quitar esas minas y poner como una especie de gran spa o si no sé una cosa una cosa extraña es súper chulo porque si si de hecho hay unas excavaciones terribles por ahí yo no no he entrado porque desconozco el terreno no soy escalador ni hago rappel ni nada de eso pero de verdad que si me metiera en un grupo con expertos me metía de lleno en esas cuevas porque me parecen espectaculares si por aquí se llama la sierra de san pedro no me confundo porque tenéis tenéis también muchas montañas por ahí verdad si no son grandes montañas es más de nivel pero no son grandes montañas pero para correr y para hacer el hiking y tal al final muy bien para hacer 20 y lo vale muy bien pues oye un placer un placer haber estado contigo y bueno espero que nos que nos veamos en persona lo antes posible en alguna carrera ya mismo nos estamos viendo bueno Antonio pues un placer y nos vemos prontito bueno un placer adiós hasta luego y nos vemos y nos vemos